El 27 de junio le llega la modificación de la veredadía. ...en el gobierno americano. ¿Usted ve algunos más pasos relacionados a esto? No, este es un proceso, este es el comienzo del final. Pero pienso que con la absolución que me ha otorgado la Cámara, ya tengo la capacidad de liderar políticamente la salida del proceso. Ha sido un proceso durísimo, ¿no? Duro y algunos piensan que desastroso. Yo creo que ha sido un proceso importante porque nos ha permitido probar que las instituciones de la democracia colombiana funcionan, que funcionan sus organismos de investigación, sus jueces, su congreso y su gobierno. Esto le abre al gobierno un espacio político para reactivar la economía, para poner en marcha algunas reformas políticas especialmente dirigidas a fortalecer la participación de los partidos, pero sobre todo para desarrollar unas medidas muy duras de lucha contra el narcotráfico. Y de todas maneras lo que sí puedo probarle al mundo es que si eso hubiera llegado a suceder, en ningún momento determinó la voluntad política mi gobierno de combatir los carteles. La prueba es que están presos. Si fueran amigos míos o si les hubiera pedido algún dinero o si tuvieran cualquier tipo de relación personal o comercial, no estarían hoy día en la cárcel. Si lo puedes decir en el gobierno colombiano, como el gobierno colombiano confía en el gobierno americano.